Los pequeños del Club de Niños y Adolescentes que participaron de los encuentros de estudiantes organizados por la Unidad de Infancia y Juventud de la Municipalidad de Punta Arenas, se reunieron en el Centro Recreativo Leñadura para participar de un lúdico y entretenido cierre anual de actividades. El principal objetivo de la convocatoria fue conocer la opinión de las niñas, niños y adolescentes respecto a las actividades y talleres ejecutados durante este año, levantando información e ideas para las temáticas y metodologías de trabajo para el siguiente año. Una jornada en la cual los jóvenes y pequeños asistentes, bajo la guía de sus monitores, compartieron de una colación, disfrutaron de juegos grupales, realizaron la presentación de sus propuestas para el próximo año y hasta buscaron un tesoro al interior del predio. Respecto al desarrollo de la actividad, se refirió el profesional de la Unidad de Infancia y Juventud Gonzalo Ojeda, quien comentó que están muy contentos porque se cierra el trabajo realizado durante este año. Nosotros como unidad y el equipo completo de la Unidad de Infancia de la Muni estamos muy contentos porque estamos hoy día cerrando todo el trabajo que hemos realizado durante este año 2023, tanto con los adolescentes que participan en los encuentros de estudiantes, como con los niños y niñas pequeños que participan en el Club de Niños de la Municipalidad. Te cuento que hoy día lo que están haciendo los chicos es hacer una evaluación de todo lo que he trabajado durante este año, con la idea de que ellos también propongan las temáticas que vamos a trabajar el próximo año y la metodología también de cómo ellos quieran abordar estas temáticas. La idea de nosotros siempre enfocar el trabajo hacia algo comunitario, hacia algo social y obviamente que sea de interés y algo entretenido también para los chicos. Por su parte, Priscila Bravo, funcionaria de la misma Unidad de Infancia y Juventud de la Municipalidad de Punta Arenas, comentó que el Club de Niños abarcó una participación activa de entre 30 a 40 asistentes que van entre los 5 a 12 años de edad. El Club de Niños abarcó una cantidad más o menos aproximada de entre 30 y 40 participantes. Este grupo está formado por grupo etario desde los 5 años hasta los 12 años. Ya hemos trabajado durante todo este año varias temáticas. Una de las más importantes es que ellos quisieron formar su mini municipio, ya, en donde está hay un encargado, hay una alcaldesa, encargado de discapacidad, encargado de acción social y de tenencia responsable de mascotas. Entonces, en base a eso hemos ido trabajando durante el año. Por su parte, Michael Silva, estudiante de la Escuela Argentina y Valentina Garay, alumna de la Escuela Manuel Bulnes, comentaron su experiencia de participar en esos talleres recreativos. Bueno, porque conocí nuevos amigos, hicimos hartas actividades, me pude despejar igual. Hemos hecho hartas cosas, salidas, plantaciones, hemos hecho trabajos en grupo. Y eso, me gusta la manera que tienen los profes, cómo nos ayudan a trabajar. A mí me pareció muy entretenido y hoy día estamos viendo las ideas que van a ser para el próximo año del Club de Niños y los jóvenes. La actividad que más me gustó fue cuando fuimos a, así como tipo, trabajar por el Día de la Niñez, a dar premios en una feria que hicimos. Una instancia que se enmarca en la promoción de acciones preventivas que contribuyan al desarrollo integral de los menores de edad a través de instancias sociales y comunitarias donde reconozcan la importancia de vincularse con el entorno y sus pares, promoviendo el buen trato y el pleno ejercicio de sus derechos.